Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, segundo nivel de primera comunión, invitados a participar del altar. Queridos amigos, bienvenidos a este vigésimo sexto encuentro del segundo nivel de primera comunión. El tema de hoy es el último día. El año pasado, casi al inicio de nuestra catequesis, estudiamos cómo Dios creó todo lo que existe. Pues bien, del mismo modo que el mundo tuvo su inicio, debe llegar a su meta final. Pero este fin no consiste en destrucción, sino en la transformación total del mundo. Será el día más grande porque Jesús vendrá nuevamente y comenzará el cielo. A continuación veremos lo que ocurrirá al final de los tiempos. Lo más importante es la venida de Jesús. En este último día, Jesús volverá. Ciertamente, Él está aquí ahora mismo. Pero en ese día volverá a manifestarse a todos, resucitado y con gran gloria y poder. Esta segunda y definitiva venida de Jesús es conocida como Parusía. Los primeros cristianos esperaban este día con gran alegría, precisamente porque sabían que vendría Jesús. Junto con la Parusía tendrá lugar el juicio final. Jesús regresará como juez de vivos y muertos. En este juicio final, el Señor dará su sentencia pública sobre los frutos de la vida de cada uno. Esa sentencia puede ser de felicidad eterna en el cielo o con mucho dolor de pena en el infierno. En el Evangelio, Jesús nos dice que seremos juzgados, sobre todo en base al amor que hemos dado, según su ejemplo. Recordemos entonces, la venida de Jesús tiene el nombre de Parusía y será seguida por el juicio final, en el que Dios dará a cada uno según sus obras. A continuación, en este día tendrá lugar la resurrección de los muertos, en el día final todos los muertos resucitarán. Esa resurrección significa que volveremos a tener nuestro cuerpo, pero esta vez quienes serán salvados gozarán de un cuerpo glorioso como el del Señor. Finalmente, en este último día, tendrán lugar los cielos nuevos y la tierra nueva. El mundo como lo conocemos será transformado para quienes participen del cielo en un paraíso eterno, en cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que es hermoso y bello en este mundo, lo encontraremos mil veces mejor en el mundo nuevo. Pero el Evangelio nos enseña que para este día tenemos que estar preparados. Nadie sabe ni el día ni la hora en que todas estas cosas van a suceder. Por esta razón, no debemos dejarnos engañar por falsos profetas que dicen saber cuándo va a ser el fin del mundo. Lo importante es estar siempre listos, esperando al Señor con amor. Pidámosle aprender a esperar la venida de Jesús a nuestra madre, la Virgen María. A ella nos encomendamos con todo el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.